Olga Moreno se juega la salida de Supervivientes 2021 tras más de dos meses de concurso en Honduras. La esposa de Antonio David Flores ha aguantado numerosas semanas sin salir nominada en el concurso de supervivencia pero esta suerte parece que ha llegado a su fin y esta semana, la mujer del malagueño está en la palestra junto a otros compañeros como Alejandro Albalá. Mientras que los defensores de Antonio David Flores y sus hijos están haciendo lo posible por dejar a la andaluza en el concurso votando para echar a otros compañeros, en el caso de Belén Rodríguez, la tertuliana de Mediaset ha comenzado una lucha en redes sociales por echar a Olga Moreno del concurso de supervivencia. Bien es sabido que Belén Rodríguez no tiene buena relación con todo lo relacionado con Antonio David Flores, desde sus hijos y su mujer pasando por sus defensores en los platós como Marta López. Ahora, la íntima amiga de Rocío Carrasco ha visto una buena baza para alargar a Olga Moreno del concurso y de esa forma, que desaparezca de la televisión y deje de recibir ingresos de lo que, según Belén Rodríguez, es la obsesión de Rocío Carrasco. Así, la ya despedida tertuliana de Supervivientes 2021 ha comenzado una estrategia para acabar con Olga Moreno con la finalidad de ser reincorporada en los debates del programa. Lejos de dejar que la audiencia sea soberana y eche a quien considere esta semana del reality show, Belén Rodríguez escribe constantemente mensajes y pistas con lo que deben de hacer los seguidores de Rocío Carrasco para expulsar a Olga Moreno del concurso. De este modo, la tertuliana incita a su grupo de seguidores en redes sociales para que no hagan división del voto y así no beneficiar a Olga Moreno, llamándoles trinkers a los seguidores de Antonio David Flores. Pero esto no es todo, pues Belén Rodríguez escribe los de OAS y han inventado que ellos también están votando por Alejandro para que los carrasquistas dejen de votar a Alejandro y sea el expulsado. Salvar Tom Alabama 25696 Salvar Alejandro Alabama 25696 El asunto no queda aquí, pues Belén Rodríguez se moza de quienes apoyan a Olga Moreno y responde a un usuario que le pregunta qué hacer si quiere que se quede Olga, pone salvar Olga y así te entienden los trinkers. Y otros afirmaban, se vota para salvar no para echar. Por lo tanto tienen que votar sin parar por Albala y Tom para que se vaya el SR2 y es la menos votada. ¿Comprendido? Última vez que lo explico, si eres de Tom, vota a Tom. Si eres de Alejandro, vota a Alejandro. Si lo que quieres es que se vaya o vota a Tom y a Alejandro, hay tres y se va uno.